Noticia de última hora inesperado comunicado de Rocío Carrasco y Fidel Albiac por la venta de las joyas de Rocío Jurado. Una noticia que ha salido hoy, que ha sorprendido, porque en principio la hija de Rocío Jurado iba a vender sus joyas. Una noticia que sale, según hemos leído en medios digitales, de Chipiona, y que dice que Rocío Carrasco habría puesto en manos de una importantísima influencer con conexiones con la aristocracia y con una gran lista de compradores esta tarea de vender las joyas que pertenecieron a la más grande. Rocío Carrasco ha emitido un comunicado urgente desmintiendo todo esto. Yo tengo que decir que he visto la noticia en informalia, pero he visto que anteriormente había otros medios de estos digitales de Latinoamérica que eran los que lo habían contado, pero bueno, no sé muy bien. Esto ha sido lo que ha dicho Rocío Carrasco. Es falso, es mentira, me está llamando todo el mundo, no paran de sonar los teléfonos y no, no es verdad que venda las joyas. Yo pensaba cuando había salido esta noticia, y teniendo en cuenta lo de Chipiona, pues que las joyas a lo mejor iban a formar parte de una nueva exposición del Museo de Rocío Jurado. Claro, la noticia incluía también unos supuestos embargos por deudas pendientes que tendrían tanto Rocío Carrasco como Fidel. Hasta donde yo sé, creo que se había publicado que ya habían cumplido con todas esas deudas y que ahora mismo no tenían nada más que las últimas noticias que hemos sabido de los juicios con Antonio David Flores, Rocío Flores y el niño David Flores. Más allá de todo eso, pues no había absolutamente nada. Para justificar un poco, la noticia decían que a lo largo de todos estos años se habían vendido algunas propiedades pertenecientes tanto a Rocío Jurado como a Pedro Carrasco. La finca del administrador, situada entre Rota y Chipiona, que pedían 5 millones de euros y la tuvieron que vender por 800.000 el año pasado. El piso que Pedro Carrasco compartía con Raquel Mosquera en el Paseo de La Habana. Y bueno, pues al final todo esto parece que no ha tenido sentido. Que ha sido un bulo o una serpiente de fin de semana que no sabemos un poco con qué intención se ha lanzado. La verdad es que me deja un poco frío esta noticia, no sé qué pensáis. Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoya al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.